Música Cuanto lloraste aquella vez cuando en el parque te abandoné Estaba ciego, que tonto fui, ahora quiero estar junto a ti Sin luna ni sol, pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol, solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad, oh que terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, lo se muy bien, que a tu lado feliz yo estaré Sin luna ni sol, pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol, solo aumenta mi dolor Música Todo ahora es soledad, oh que terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, lo se muy bien, que a tu lado feliz yo estaré Sin luna ni sol, pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol, solo aumenta mi dolor Música Música Música